Música Tiene que ver con contar con un servicio que es vital, nada más ni menos que DNI y pasaporte Y que esté cerca de los vecinos de Pueblo Belgrano a partir de una gestión del intendente Mauricio Davico Esto hay que reconocerlo porque no son muchos los intendentes que vienen a nuestros organismos Y esto tiene que ver con la expansión que ha decidido el ministro Rogelio Frigerio De poder poner los recursos del Estado cada vez más cerca de los vecinos Así que un orgullo de que este, que es el primer puesto de toma digital El primer centro de documentación de toda la provincia de Entre Ríos Va a ser que en lugar de tener que trasladarse al puesto más cercano Que entiendo que es Gualeguaychú y que depende de la provincia de Entre Ríos Ustedes puedan venir caminando y hacer este trámite acá Y en 10 a 15 días poder obtener el DNI en su casa Este centro de documentación rápida Se trata de, para que le pusimos un punto final A esto de que todos los vecinos del Pueblo Belgrano Teníamos que trasladarnos a otras localidades como Gualeguaychú, Gualdea San Antonio o La Roque Para hacer el DNI o pasaporte Y hoy lo vamos a tener acá